Hacemos entrevista, aquí estamos con la licenciada en nutrición, Justina Barrio Nuevo. Gracias por acompañarnos. Justina, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿todo bien por suerte? ¿Bien? Todo bien. Bien, bien. ¿Nutricionista? Sí, nutricionista. ¿Vos te gusta que te digan así? Sí, el título es licenciada en nutrición, pero la popular nos llama nutricionistas directamente. Ahí está, perfecto. Bien, y hoy el tema es la lactancia en los primeros días de vida. Exacto. Bien. Es un tema muy interesante y muy importante. Es cuando se produce el nacimiento y hay toda una bajada hormonal de la mujer y empieza la producción de la leche materna. También tenemos bebé y mamá. El bebé también tiene un cambio muy grande. Donde pasa de una vida intrauterina, que tiene todas las comodidades, calor, sostén, comida constante, a pasar frío, a pasar hambre. Así que, cuando sale del cuerpo, ¿cuál es el mejor lugar donde puede estar? ¿Qué se te ocurra? ¿Cuando sale del cuerpo? Sí, cuando sale, cuando nace. No sé, en el agua, no sé. Ah, no, arriba de la mamá. Arriba de la mamá. Ah, sí, exacto. Sobre el pecho de la madre. Eso es lo más importante. Apenas nace, colocar el niño lo más cerquita del cuerpo de la mamá, con el calor de la mamá. Hay algo que se llama la primera hora de vida, que le llaman la hora sagrada. Y son los primeros 90 minutos del bebé al nacer. Esos 90 minutos del bebé al nacer, tiene que tener el contacto más rápido con la madre para reducir todo el estrés que está pasando. El chico, como decía, pasa de un entorno a un entorno totalmente diferente y empieza a liberar hormonas de estrés. Lo mismo le pasa a la madre. Tenemos a la madre que está con una... Primero todo lo que es el parto, todo el estrés que le produce el parto, las incertidumbres, más todo este cambio y toda esta bajada hormonal, también tiene un estrés. Y la naturaleza es sabia y para reducir ese estrés hay que juntarlos. Cuando más junto están la mamá y el bebé, empiezan a liberar hormonas como la oxitocina, hormonas que producen placer. Entonces es lo mejor que se puede hacer. Así que... Unirlos. Unirlos y mantenerlos unidos los que más puedan. Bien, bien, perfecto. Ahí tenemos la imagen. Por eso se insiste tanto cuando uno... Aunque no quiera dar el pecho, porque hay mamás que deciden no dar lactancia, la unión rápido y la separación, o sea, que cuando nace el bebé que no intenten que se lo lleven lo menos posible. Hay algo que yo intento que haga una campaña que es las no visitas a los recién nacidos. No visitas a los recién nacidos. ¿Cómo es esto? Y ¿cuándo están prohibidos, según tu óptica, tu visión, visitar? Y bueno, cuando nace un recién nacido todos se desesperan por ir a verlo. Y la verdad que el mejor regalo que le podemos hacer a un recién nacido es que esté lo más cerca de su mamá y la mamá lo menos estresada posible. Porque cuanto menos estresada está la mamá, más cantidad de leche produce y más cantidad... O sea, y empieza a liberar más fácil. Y hay una unión y hay un menos estrés. Si tenemos una señora que acaba de tener una cesárea, que encima es una cirugía, o un parto, está dolorida, se están conectando recién mamá y bebé, y vamos a visitarlos y preguntamos y hacemos ruido, interrumpimos ese primer contacto. Así que esperemos por lo menos las primeras 24 horas que se unan y si una mamá quiere dar lactancia materna, que se prenda al pecho lo antes posible. O sea, apenas nace, minutos, ya se puede colocar al pecho al bebé en una buena posición, que eso en general lo ayuda algún profesional, si la mamá no lo puede hacer o no está canchera. Igual también se ha visto muchos videos y se ve que si uno coloca al bebé en el pecho, el mismo bebé va buscando el pecho y encuentra donde prenderse, como si fuera un mamífero. Es un mamífero, pero como si fuera un animalito buscando el pecho. Así que, consejos, cuando nace un recién nacido, intentar de que estos 90 minutos, el contacto cuanto antes. Eso, punto número uno. Punto número dos, que el papá o la persona que lo acompañe, que intente reducir las visitas. Sí, eso también, ¿no? Recomendación, una restricción de visita, por lo menos... Por lo menos las primeras 24 horas, hasta que se pongan cancheros y se unan los dos. Ahí está. En el segundo o tercer día que vayan a beber. Sí, eso es lo mejor. Sí, sí, sí. Y, bueno, el tema de prenderlo al pecho lo antes posible. Empieza, hay un comienzo de un tipo de leche que se llama calostro, que es una leche mucho más oscura, es amarillenta, tiene poca cantidad, pero tiene todos los nutrientes que necesita el bebé, tiene vitaminas y minerales, y algo muy importante le da, como es la primera vacuna, le da un grado de inmunidad al bebé. Así que, como primera vacuna, tenemos el calostro que viene de la naturaleza. Así que, mejor imposible. Bien, 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 perfecto. Esas son las recomendaciones, entonces... Esas son las recomendaciones puntuales. No visitar a los recién nacidos, mamá, ponela al pecho lo antes posible a tu bebé, y si no podés o no querés, con el contacto piel a piel es muy importante, para reducir el estrés de los dos y sentir bienestar, y empezar a tener una buena conexión desde el principio, un buen vínculo. Perfecto, perfecto. Bien, estamos con la nutricionista Justina Barrio Nuevo, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y después vamos a hablar y vamos a ingresar en otros temas, seguramente también alguna pregunta, responder alguna duda, ¿sí? El 2076-7776-2053-6104, esas son las dos líneas de teléfono, también está en nuestro Facebook, Demos Radiovisual, nuestro WhatsApp, 54911-67-66-5847, nos escribís si nos haces alguna consulta, y por supuesto también en el Twitter, Radio Demos, también estamos. Así que hacemos una pausa y después, vamos a hablar, entre otras cosas, además de responder las preguntas, de la importancia o no, de caminar después de una comida, ¿no? Después de haber ingerido alimentos, allá, no sé, en el desayuno, en la cena, en el almuerzo, ¿sí? Y también la incorporación en algunas dietas, ¿no? O en algunas costumbres de otros continentes, de los insectos. Ah, mirá. ¿Qué te parece? Sí. Bueno, se puede, se puede hablar. Bien, se puede hablar de eso, pero después de la pausa, ¿sí? Quédate con nosotros.